Gracias Jesús, gracias. Denle un aplauso fuerte a la iglesia, déselo fuerte al Señor. Ahora sí voy a pedir al coro, que se siente también para recibir. Y en este buen espíritu, si consiguen arreglarme bien el sonido, yo sé que ellos trabajan ahí para que son los primeros interesados en que suene bien. ¿Habrá alguien que sienta la presencia de Dios aquí? Solo unos poquitos. ¿Habrá alguien que sienta la presencia de Dios aquí en este lugar? Para eso vino, recuérdese. Yo le voy a hablar algo que Dios ponía en mi corazón. Precisamente anoche yo recibí un mensaje y estuve hasta como las dos, las tres de la mañana preparándolo, pero al final entendí que no era el mensaje que Dios quería hoy. Quizá para otra ocasión, a mí me apasiona siempre que Dios me da algo nuevo, pero sin lugar a dudas Dios puso de nuevo el recordar de este mensaje en nuestra vida. Porque muchas veces queremos lo más complicado y no nos damos cuenta que lo simple, ¿alguien me está escuchando? Lo más simple es la base de todo lo complicado. Y es más difícil a veces lo simple que lo complicado. Yo les digo a ustedes que es más complicado. Llenar un vaso de agua o construir una nave que llegue hasta la luna, que pase la esfera terrestre y llegue hasta la luna. Usted me va a decir, es mucho más complicado crear una nave que llenar un vaso de agua. Pues yo le digo que no es así. Porque una nave se ha construido y se puede volver a construir y de hecho se siguen construyendo. Es complicado, sí, pero lo hacen. Pero un vaso de agua, una gota de agua no se puede crear. No se puede crear una gota de agua. Y lo que nosotros de manera sencilla lo entendemos, sencillamente saben por qué está, porque Dios tiene ese poder y esa gracia de hacer lo difícil, hacerlo fácil. O en otras palabras, de hacer lo imposible posible. Por eso las pequeñas enseñanzas que Dios nos dan, ahí están las cosas más profundas para que nuestra vida pueda conducirse en éxito y en prosperidad. Usted le puede dar un aplauso a Dios por esas cosas sencillas que a veces no le damos importancia, pero que sencillamente no se pueden crear. Le voy a hablar acerca de que nosotros, ¿sabe cuál es su problema? ¿Sabe por qué a veces sufre tanto en la vida? ¿Sabe por qué a veces las cosas no le van tan bien como le deberían ir? ¿Sabe por qué a veces no tiene el poder para vencer los obstáculos, el día malo, los problemas? Porque nunca vamos a estar ausentes de días malos, ni de problemas, ni de obstáculos, ni de gigantes. Siempre van a estar con nosotros. Pero si nosotros tenemos el poder para enfrentarlos, el problema no es el problema, sino cómo reaccionamos ante el problema. Entonces, todo ese problema que a usted le ocurre, sencillamente ¿sabe por qué es? Porque no está lleno del Espíritu de Dios. Porque en su vida no hay un llenar y un rebosar continuamente. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Levante su mano conmigo y diga Espíritu Santo. No, así no se lo cree nadie. Dígalo creyendo, diga Espíritu Santo. Ok. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ellos no tenían poder. ¿Poder para qué? Poder para enfrentarse a los obstáculos. ¿Poder para qué? Poder para operar en milagros, en señales, en prodigios. Poder para ser testigos. Poder para poder predicar la palabra. Ellos no tenían poder. Por eso tenían que esperar para recibir poder. Y cuando recibieran el poder, entonces iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque aunque todos estaban juntos y unánimes, no tenían poder hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y saben que el Espíritu Santo, porque es como que tiene nombre y apellido, ¿no? Espíritu Santo. No cualquier otro espíritu, sino el Espíritu Santo. Solo vais a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder se os va a capacitar para hacer todas estas cosas a las cuales yo os he llamado. Cuidado qué espíritu tienes. Cuidado qué espíritu recibes. Cuidado cuál es el espíritu que te ministra. Porque hay muchos espíritus disfrazados de Espíritu Santo, pero no te van a otorgar poder, no te van a otorgar sabiduría, no te van a otorgar revelación. No, solo el Espíritu Santo cuando venga, el que es el que os va a dar poder. Pero hay en las iglesias, sobre todo en las iglesias, muchos espíritus que están disfrazados del Espíritu Santo. Y son espíritus de religión, son espíritus de manipulación, son espíritus de Jezabel, son espíritus de engaño, son espíritus de locura, son espíritus de celo, son espíritus de pretensiones. Son tantos espíritus que pretenden hacernos sentir lo que Dios quiere sentir en nosotros. Y ese espíritu no te trae el sentimiento de Dios. Ese espíritu te va a confundir. Aparentemente parece un celo por las cosas de Dios. Parece que lo que tú tienes es provocado por Dios, pero no. Solo el auténtico y el genuino Espíritu Santo es el que te puede dar poder para hacer todas las cosas. Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios por eso. En Hechos capítulo 2, verso 4, en Hechos capítulo 2, verso 4, dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? Vino el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos y hablaron nuevas lenguas. Porque el Espíritu Santo es cuando viene y nos bautiza, puede ser con el don de lenguas o no con el don de lenguas. Pero el bautismo del Espíritu Santo, más concretamente, se refiere a la inmersión en el Espíritu. El ser llenos completamente del Espíritu. Sin embargo, en el capítulo 4, verso 31, dice, cuando hubieron orado, están hablando de los discípulos, en el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Tenga atención a esto. Primero fueron llenos en el capítulo 2 del libro de Hechos, pero en el capítulo 4 volvieron a ser llenos del Espíritu Santo nuevamente. Y si usted lee las Escrituras en Hechos capítulo 13, verso 15, y los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el bautismo del Espíritu Santo es una vez, es la primera vez que viene a ti. Pero la llenura del Espíritu Santo la necesitamos repetir continuamente. No basta con la experiencia de 10 años atrás, no basta con la llenura de la semana pasada, ni siquiera basta con que anoche fueras lleno del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo continuamente, continuamente debemos de beber, continuamente debemos de ser llenos. ¿Saben lo que produce la llenura del Espíritu Santo, entre otras cosas, en nosotros? Más sé por ser llenos del Espíritu Santo. Cuanto más bebe de Dios, más sé le produce para seguir bebiendo. Por eso este es el mensaje, sed llenos continuamente del Espíritu Santo. Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios. ¿Sabe por qué tiene tantos problemas? Porque una vez fue lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo que le llenó una vez en usted, no es que se gaste el Espíritu, es que usted se desgasta por no beber continuamente de Dios. Y tenemos gente que fueron llenos en el 89, pero no volvieron a beber. No se renuevan constantemente y continuamente del Espíritu. Y escuche bien este principio y esta verdad. Tú vas a dar de lo que tienes. De aquello que tú estás lleno en tu vida, eso es lo que vas a dar. Tú puedes aparentar muchas cosas, pero al final lo único que vas a dar es lo que hay dentro de ti, de lo que estás lleno. En Hechos capítulo 3 y verso 6, Pedro pasa por el templo de la hermosa y hay un paralítico pidiendo y le extiende la mano para que le dé una limosna. Y Pedro mete sus manos en los bolsillos y se busca y él trae una revelación y dice no tengo ni plata ni oro, porque lo que usted no tiene no lo puede dar. Yo no tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Esa es la clave de la vida del creyente, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo dinero, no tengo plata, pero estoy lleno del Espíritu de Dios y en el nombre de Jesús tengo el poder para levantarte y para que esa enfermedad hoy se quede ahí postrada, pero tú te pongas en pie. Por eso es tan importante saber de qué está llena su vida, porque de lo que usted tenga, eso es de lo que va a dar. Yo tengo una pregunta en esta mañana, de qué está llena su vida. La Biblia dice que no andéis en la carne, sino andad en el Espíritu. De qué estás lleno, de qué se llena tu mente, de qué se llena tu corazón. ¿Sabe que hay gente que está llena de crítica? ¿Sabe que hay gente que está llena de resentimientos, de odios, de celos, de envidias? ¿Sabe que hay gente que está llena de amargura? ¿Sabe que hay gente que está llena de dolor y de sufrimiento? Y no importa la sonrisa que ponga, ni el traje que lleve, al final de cuentas, de lo que está lleno, de eso es lo que va a impartir y de lo que va a dar. Porque lo que hay en el corazón sale por la boca. Y cuando pasas tiempo con una persona te das cuenta de qué está lleno. Si está lleno de crítica, de reproches, de dolores, de sufrimientos, de sueños rotos. Pero también usted se puede dar cuenta cuando hay alguien que está lleno del Espíritu, cuando vive en lo sobrenatural, porque las vidas llenas del Espíritu son aquellas que hablan de milagros, de señales, de profecías, de revelaciones, de discernimientos, de planes, de conquistas, de llegar, de subir a los sueños de Dios. Te das cuenta cuando una persona está llena de Dios, de alguna manera te contagia, de alguna manera te incita a seguir adelante, te da fuerzas, te da vigor. Eso es lo que pasa con las personas llenas del Espíritu de Dios. Y en esta mañana el Espíritu viene para recordarte que si hay algo que necesitas en tu vida es volver a llenarte del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios te imparte fuerza, te imparte revelación, te imparte gracia, te imparte sabiduría, te imparte imán para otras personas. Habrá alguien aquí en esta mañana que dice, sí, Señor, yo quiero ser lleno continuamente de tu Santo Espíritu. Vamos, denles aplauso fuerte a Dios. Escúcheme, por favor, ¿por qué necesitamos ser llenos continuamente del Espíritu de Dios? Porque no vas a poder alcanzar nada de lo que Dios te demanda sin estar empoderado por el Espíritu de Dios. No puedes sencillamente, por eso Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Porque donde yo os voy a enviar, lo que vais a tener que hacer, el poder que se tiene que manifestar, no está al alcance de la psicología, no está al alcance de la educación, no está al alcance de las carreras, no está al alcance del dinero, no está al alcance de las conexiones. Para hacer mi obra tenéis que estar llenos del Espíritu de Dios, porque si no va a ser imposible que la podáis hacer. Entonces no importa lo que usted estudie, no importa cómo se llame, cuál sea el nombre de su familia o en qué universidad estudió. No importa qué edad tiene, ni dónde vive, ni cuántos idiomas hable. Si usted no está lleno del Espíritu de Dios, no tiene poder y no va a poder, no va a poder desempeñar la labor por la cual Dios lo creó y le diseñó. Porque el motor de nuestra vida, lo que nos da el poder para seguir adelante, el medio de las circunstancias y lo de los problemas, lo que nos da la sabiduría para saber qué hacer en cada momento, lo que nos da el empuje y la osadía, no son las carreras ni los años de venir a la iglesia, es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Por eso es tan importante que se llene del Espíritu. Por eso es necesario continuamente que esté lleno del Espíritu, porque si no, no va a poder, no va a poder desarrollar las demandas de Dios sobre su vida. Y número dos, porque si está lleno de Dios, no pueden llenarle de nada más. ¿Alguien me escuchó por ahí? Los que están llenos de Dios ya no tienen lugar para otra cosa. Lo peor que puede haber es una persona vacía en una iglesia. ¿Saben por qué? Porque va a ser el contenedor donde todas las personas que están heridas, todas las personas que son carnales, todas las personas que andan por ahí diciendo y haciendo, va a ser el lugar donde van a depositar las ideas, va a ser el lugar, tu corazón, donde van a depositar los rencores, va a ser el lugar donde te van a llenar de perjuicios contra otros, va a ser el lugar donde van a vertir sus críticas. Pero cuando alguien está lleno de Dios, sencillamente, cuando alguien viene a poner algo dentro de ti, cuando alguien va a traerte una crítica, un engaño, cuando va a hablarte de alguien, de algo, cuando va a traer crítica, cuando va a traer carne, sencillamente no puede porque no hay lugar para más. Dios es el que llena todo, en todo y por todo. Así que no tengo lugar para tus críticas, no tengo lugar para tus basuras, no tengo lugar para tus odios, no tengo lugar para tus mentiras, porque Cristo es todo, en todo y por todo. Vamos, dale un aplauso fuerte a Dios. Pero en las iglesias hay gente que anda vacía, y es que no siento nada, es que no sé, necesito que venga alguien y me profetice. Es que no me llena, es como que Cristo no es suficiente. Y necesitas que vengas el primero que te aluda, no sé cómo se dice esa palabra o que te dice cosas, o necesitas aquel que ha sido herido, que viene de otro lugar para contaminarte, porque tu vida no está llena, pero cuando tu vida está llena, entonces es como ese cuarto, ¿verdad Jesús? Ahí ya no entra nada, está a rebosar. No importa si quiere meter una bici o una nevera, sencillamente se va a quedar en la puerta. Y usted se tiene que llenar de Dios, para que cuando el enemigo quiera traer su nevera, con los alimentos podridos, cuando quiera meter la crítica de alguien, sencillamente no entra, no entra, no hay lugar para más, porque Cristo lo llena todo en mí. Alguien tiene que responder a esa palabra, alguien tiene que entender que los problemas que tú tienes en tu mentalidad, en tus sentimientos, en tus emociones, es porque no estás lleno completamente de Dios. Y por eso eres una presa fácil, eres un trastero donde mucha gente guarda. Los problemas que no son tuyos, pero los guarda en el depósito de tu vida. Los perjuicios que tiene contra otra persona y te los quiere traer a ti. Hay que, perdónenme, hay que ser tontos. ¿Qué problema tengo yo con ese para que tú me infestes a mí de ese? A mí no me hizo nada, el problema lo tienes tú, sánate con él, ponte delante de Dios a cuenta, pero no vengas aquí a traerme carne podrida. En Efesios 5.18 dice, no os sombriagueis con vino, en el cual hay corrupción, estupidez, disolución. Antes bien, otra vez, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Qué maravillosa es una persona llena del Espíritu de Dios. Es una persona que camina segura, que tiene paz, que no se altera por cualquier cosa, que sabe discernir el bien y el mal, que tiene una oreola, una atmósfera alrededor de él o de ella, que tranquiliza donde va. Que no sé lo que tiene, pero que hay algo diferente en él. Lo mismo que una persona carnal, con mucho temperamento, airada, nerviosa. A mí me da alergia a ese tipo de personas, porque yo soy tranquilo. Quiero ser tranquilo, vivir en paz con todo el mundo. Yo no estoy para estar, y no estoy hablando de una persona que se activa en el negocio o activa en su forma de ser. Hablo más de lo interior que del exterior. ¿Me están entendiendo? Esa persona que continuamente tiene un volcán en sus emociones. Es como un muelle, como una pistola. No le puedes hablar nada, paz, que se dispara. Nosotros, Dios nos ha llamado a vivir en el Espíritu y manifiestos son los frutos del Espíritu. Paz, gozo, templanza. ¿Me está escuchando alguien? Usted tiene que ser lleno del Espíritu de Dios. Porque las personas que están llenas del Espíritu de Dios no tienen que pelear mucho. Porque quien está lleno del Espíritu de Dios, hay una atmósfera alrededor de él que dice en la Biblia que Pedro sanaba con su sombra. Pero Pablo, con paños, oraba por ellos y venían, lo traían a los enfermos, eran sanados si los malos espíritus salían de los cuerpos. Pedro sana con la sombra. Pablo, con los paños, con su ropa, con cosas que habían estado cerca de él o había orado por ellas, los demonios se manifestaban y los enfermos se sanaban. ¿Por qué? Porque cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios, está lleno del Espíritu de Dios, está lleno de Dios y hay una atmósfera alrededor de esa persona, una atmósfera de posibilidades. No tiene que luchar tanto. Porque cuando alguien está lleno del Espíritu, lo que habla suelta vida. Cuando ministra hay algo que cambia la atmósfera. Cuando ora, se siente. ¿No han visto que ha habido un momento difícil? Un momento de estrés, un momento de desesperación por un enfermo en un hospital. Algo que podía pasar como alguna riña y alguien viene que carga esa atmósfera y no sé lo que pasa, pero que cuando entra parece que las cosas se van colocando. Parece que la enfermedad ya no va a tener tanto poder. Hay algo que pasa en el ambiente porque las personas llenas del Espíritu de Dios tienen la atmósfera de Dios a su alrededor y cuando alguien está lleno de Dios, donde pisa, las cosas cambian, las cosas suceden, donde van, ocurren los milagros, las señales, los prodigios. ¿Será esta casa una casa llena del Espíritu de Dios? ¿Habrá gente aquí llena del Espíritu de Dios? ¿Habrá gente que canta y que cuando canta es más que una alabanza, es más que una adoración, es una administración del Espíritu? ¿Es una flecha que viene al corazón y te sana? ¿Es una palabra que te hace salir de la opresión y de la depresión? Por eso, dice la Biblia, ¡Sed llenos del Espíritu! Vamos, alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que decir, eso es para mí, yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Miren, escuche, cuando una persona está llena del Espíritu, provoca atmósferas de libertad, de sanidad, de revelación, de discernimiento, de milagros, de justicia, de perdón, de liberación, de salvación, de luz. Eso ocurre cuando hay una persona llena del Espíritu. Y en Apocalipsis, capítulo 1, verso 10, ¿recuerdan? Juan, lo llevan y lo echan preso a la isla de Pasmos. Todavía no se había escrito el Apocalipsis. Y él, en la declaración que dice, dice, Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que vas a ver. ¿Por qué? ¿Por qué oyó la voz de trompeta? ¿Por qué iba a ver y iba a escribir en un libro? Porque él dice, y yo, Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es que si no estás en el Espíritu, no puedes oír. Si no estás en el Espíritu, no puedes ver. Si no estás en el Espíritu, no puedes discernir. Por eso hay gente que el Espíritu de Dios se está ministrando, que la gloria de Dios se está inundando y ellos no ven nada. Es que yo no lo veo, es que yo no lo siento, es que a mí Dios no me lo revela ni te lo va a revelar. Porque la carne no puede discernir las cosas del Espíritu. La Biblia dice que el hombre natural no disierne ni tampoco puede. Pero la gente espiritual es la gente que oye, es la gente que ve, es la gente que siente, es la gente que disierne. Por eso cuando hay una iglesia en el Espíritu, ve antes. Cuando hay un hombre espiritual, ve antes que vean los demás. Esa es la visión, eso es la visión. Esos son los visionarios, los que están llenos del Espíritu y perciben las cosas antes de que venga. Habrá en esta iglesia gente llena del Espíritu que oye, que ve, que percibe, que disierne. Vamos, denles aplauso fuerte a Dios. Le voy a hablar y quizá usted esté pasando por este momento y ya sabe cuál es la causa. si no está lleno del Espíritu, si su odre no está lleno del Espíritu, entonces está perdido. Es cuestión de tiempo. miren lo que hace la falta de la llenura del Espíritu de Dios en una persona. Número uno, cuando usted no está lleno del Espíritu es improductivo. ¿Y qué significa eso, pastor? Pues que se vuelve improductivo, no importa lo que trabaje, no va a producir. No importa lo que haga, no va a producir. No importa lo que ore o lo que lea, no va a producir. Porque no se trata de orar ni de leer, se trata de tener hambre y sed de Dios para que a través de la oración yo me llene. A través de la lectura yo me llene de Dios. Porque aunque es paradójico, había un pueblo que oraba de la mañana a la noche y no conocían a Dios, no se llenaban de Dios porque oraban por religión, por tradición, por costumbre. Pero les daba igual si Dios estaba o no estaba, el caso es orar. Me da igual si Dios me bendice o no me bendice, el caso es ir a la iglesia. Y el caso es tener mi posición, mi lugar, mi chapa. No se trata de eso, se trata de ser lleno de Dios. Y acuérdate que a medida que eres lleno de Dios, te vas vaciando de ti. ¿Alguien me escucha? Por eso mucha gente no quiere ser lleno de Dios. Porque ser lleno de Dios significa vaciarte de ti. Y hay gente que no se quiere vaciar de sus ideas, no se quiere vaciar de sus adicciones, no se quiere vaciar de sus pecados, no se quiere vaciar de su ideología, de su cultura, de su forma de ser. Entonces, de la iglesia voy, sirvo, voy a servir. Si hay que orar, oro. Pero ser lleno de Dios es otra cosa. Porque si Dios entra, tú tienes que comenzar a salir. ¿Alguien me está escuchando? y cuando tú no estás lleno de Dios te vuelves improductivo. Podemos enseñar, podemos predicar, pero no vamos a producir porque no hay demostración del Espíritu. Por eso hay gente que trabaja mucho y recoge poco. Porque no se trata, escucha bien esta palabra, escúchalo bien porque es importante lo que voy a decir ahora, no se trata de lo que haces, se trata de lo que portas. Otra vez te lo voy a decir porque algunos no se enteraron. No se trata de lo que haces, se trata de lo que portas. Porque hay mucha gente que hace muchas cosas. Voy a ir a servir, voy a ir a adorar, voy a ir a hacer, voy a estar, voy a estar en la iglesia, voy a estar en la mañana, voy a abrir mi casa de paz, voy a predicar. Haces mucho y no consigues nada. Tienes 10 días de casa de paz a la semana. Yo sé que son 7, pero tú tienes 10 y no va nadie. Y hay una persona que tiene una casa de paz al mes y se le llena, le están esperando para que le haga. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de lo que haces, se trata de lo que portas y la gente está harta de hacer cosas. Lo que quiere es recibir lo que hay de Dios en la persona. Por eso no se trata de lo que haces sino de lo que portas. Vamos, dale ese aplauso fuerte a Dios si usted lo cree. Con esto no le digo que no trabaje, no le digo que no sirva. Ahora voy a hacer un llamado porque necesitamos gente para algunos departamentos. Pero no me sea bobo. Lo que le quiero decir es trabaje, honrele a Dios. pero tenga como base ser lleno de la vida de Dios porque eso es lo importante. Porque estoy lleno de la vida de Dios por eso trabajo y por eso sirvo y por eso hago las cosas. ¿Alguien me está escuchando? Así que te vuelves improductivo, voy a ir rapidito. La falta de la llenura del Espíritu Santo provoca un goteo espiritual en tu vida porque cuando ya no eres lleno del Espíritu Santo entonces tu carnalidad comienza a florecer, comienza a ocupar ese lugar y las ofensas, la falta de perdón te va a hacer gotear, perder lo poco que tienes de Dios porque si no te llenas te secas y vas perdiendo todo aquello que tú recibiste. hace tiempo atrás podías solucionar los problemas, hace tiempo atrás una enfermedad no te dejaba en el camino, tenías fe para seguir adelante, una crítica, un problema, un engaño, una traición venían, te dolían pero eras capaz de seguir adelante ¿por qué? porque estabas lleno del Espíritu y cuando una persona está llena del Espíritu las cosas las ve de diferente manera cuando estamos llenos del Espíritu estamos en esta posición y los problemas están ahí pero cuando estamos vacíos del Espíritu nosotros nos encontramos aquí y los problemas son tan grandes como esta pantalla tiene que ver con la perspectiva de donde miras y la perspectiva de donde miras tiene que ver con lo que llevas dentro porque si dentro está el Espíritu de Dios estás en el lugar más alto no hay problema no hay dificultad no hay nada que te pueda romper pero cuando no estás con Dios comienzas a gotear alguien me dijo alguien me habló esto es así tengo este problema no llego aquí y entonces comienzas a qué a a a doblarte por dentro a tener presión a tener depresión y lo poco de Dios que hay en ti lo comienzas a perder cuando uno no está lleno del Espíritu Santo va a estar continuamente en una guerra espiritual porque no hay poder para vencer y entonces vas a estar completamente dedicado a una guerra en las finanzas en la familia en las emociones pasas todo el tiempo luchando todo el tiempo peleando todo el tiempo porque no te llega con tus fuerzas no te llega con tu sabiduría ni tampoco te llega con tu teología para vencer para vencer las armas del diablo no no nos llega con eso para vencer tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios y cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios no vas a estar todo el tiempo peleando claro que hay que pelear en guerra y hay que interceder pero sabes que vas a orar vas a declarar y se van a romper las cadenas porque mayor es el que está en ti que el que está fuera de ti vamos denle ese aplauso fuerte a Dios cuando una persona no está llena del Espíritu de Dios y espero que si hay alguien que se identifique lo vayas apuntando ahí aunque sea mentalmente te vuelves natural no ves a Dios por ningún lugar ni al diablo tampoco lo ves por ningún lugar todo lo llevas a la carne hay un problema hay un vecino que se mete contigo no es mala persona hay una situación que pierdes el trabajo no este es que es este jefe que la tiene tomada conmigo no ves a Dios ni ves al diablo por ningún lugar porque eres natural no hay nada espiritual en ti no ves las acechanzas del enemigo no ves los planes de Dios en tu vida a veces hay un problema y te hunde no ves que quizá de alguna manera ese problema está en las manos de Dios y es el escrito para que Dios te pueda llegar a otro nivel pero la gente que no vive en el espíritu se vuelve natural se vuelve como el mundo con un espíritu de Grecia no existe el mal ni existe el bien el mal o el bien depende de cómo lo miremos no hay nada malo no hay nada bueno es lo que tú quieras vivir lo que a ti te plazca vivir y entonces nos volvemos naturales como se vuelve el mundo dejamos pasar todo y no nos damos cuenta de nada pero la gente que vive en el espíritu sabe discernir entre el bien y el mal sabe cuando alguien viene de parte del enemigo y sabe cuando alguien viene de parte de Dios por eso es tan importante que sea lleno del espíritu porque si no va a estar perdido en medio de este mundo va a ser como un barco que no tiene brújula y que va por un lugar y que va por otro pero el espíritu de Dios está aquí para darle visión está aquí para centrarle está aquí para que entienda que las cosas no ocurren porque si siempre escuche siempre detrás de cada cosa hay un ente espiritual estoy en la recta final cuando no hay espíritu en nosotros no estamos llenos del espíritu venimos a la iglesia oramos diezmamos sembramos cantamos predicamos adoramos pero no estamos llenos de Dios eso es religión usted no va a tener discernimiento y cuando una persona no está llena del espíritu no dicierne en los tiempos en su vida no sabe dónde está ni lo que le viene ni qué tiene que hacer porque sencillamente no dicierne en Mateo capítulo 16 Jesús le dice a algunos del pueblo de Dios hipócrita porque sabéis distinguir el aspecto de los cielos veis las nubes y decir mañana va a llover pero no tenéis discernimiento de qué tiempo es este saben qué tiempo era ese el tiempo de la visitación del Mesías todo el Antiguo Testamento estaba apuntando a ese tiempo los profetas hablaron de ese tiempo la promesa en las escrituras hablaron de ese tiempo los tipos y las sombras del Antiguo Testamento hablaron de ese tiempo pero los que presumían de conocer a Dios vivían fuera del tiempo de Dios no sabían qué tiempo era ese y Jesús le dice hipócritas porque no sabéis las señales de los tiempos no podéis discernirlo en crónicas capítulo 12 la Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y si hay algo que necesitamos hoy más que nunca es saber en qué tiempo vivimos y debemos saber qué tiempos estamos pasando Jesús tenía un reloj divino sabía cuando era su hora dónde tenía que ir dónde no tenía que ir léalo en las escrituras no hay ni un solo texto que diga en la Biblia que Jesús iba corriendo o que Jesús salió corriendo no siempre le ve andando porque él tenía el tiempo sabía lo que tenía que hacer sabía cuándo tenía que ser bautizado cuándo tenía que ir a Juan el Bautista cuándo comenzaba su ministerio sabía cuándo tenía que ir a Jerusalén o cuándo no tenía que exhibirse porque los hermanos le dicen vamos señor es el tiempo de que vayas porque ninguno que quiere darse a conocer hace nada en secreto le criticaban por los tiempos pero Jesús sabía lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer y él decía todavía no ha llegado mi hora pero cuando llegó su hora dijo la hora es y la hora ha llegado esta es mi hora y afirmó su rostro para ir a Jerusalén que le quiero decir que la gente que no vive en el espíritu está nerviosa y cuando me pones pastor y por qué no voy a ser aquí y por qué no me levantas y por qué no soy líder y por qué no me das este lugar y se lo das a aquel y se lo das al otro y andan siempre con nervios porque no saben en el tiempo no saben discernir o por todo lo contrario hay gente que Dios les está llamando porque ya llevas ocho o diez años en esta casa y no has hecho nada no has abierto una casa de paz no has ganado a nadie no te has reproducido no te has puesto en la punta de la lanza de la batalla de Dios estás como que el tiempo va a ser eterno en ti te se pasó el arroz no hiciste nada porque llegó tu hora y la dejaste pasar así hay gente que no sabe en qué tiempo vive no sabe qué hacer y no sabe dónde va pero el Espíritu de Dios cuando alguien está lleno Dios te marca el tiempo sabes cuando tienes que esperar y sabes cuando tienes que avanzar habrá alguien en esta casa que sabe vivir en los tiempos de Dios cuando usted no está lleno del Espíritu y ahora sí voy a pedir al coro que suba rapidito así acabo pronto va a haber un retorno al mundo y al pasado escúcheme bien porque esto es importante como hemos visto cuando no somos llenos del Espíritu de Dios la vieja naturaleza empieza a levantarse y comienza a llenar espacios vacíos en nuestra mente en nuestras emociones la voluntad poco a poco se va doblegando el carácter comienza a retorcerse y volvemos a lo que éramos antes me escucha no crea que su naturaleza pecadora ha desaparecido no crea que ha muerto para siempre no está clavada en la cruz pero si usted no se mantiene lleno del Espíritu su carácter cristiano se va a comenzar a retorcer las emociones de lo que hizo en el mundo las tentaciones que constante continuamente golpean en su mente y en su corazón y que hasta ahora usted las ha podido vencer porque ha estado lleno del Espíritu pero descuídese un momento y la naturaleza que está clavada cuando menos lo esperes hará así y va a quitar una mano y después se va a desclavar un pie y después se va a desclavar la otra mano y cuando menos se lo espere se va a bajar de la cruz y cuando menos se lo espere le va a decir no quiero ir a la iglesia no quiero orar no quiero perdonar no quiero vivir de esta manera soy joven acuna matata vive y sé feliz voy a hacer lo que me da la gana voy a vivir donde me da la gana porque bastante tiempo he estado ahí y se da cuenta de que eso que estaba dormido se acaba de despertar y le va a llevar al caos le va a llevar a la destrucción le va a llevar de nuevo no al lugar donde estaba sino con siete espíritus peores y eso sabe por qué pasa porque no se llena del espíritu porque no se llena del poder de Dios y usted no puede vencer la carne usted no puede vencer al diablo usted no tiene poder para eso solo recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el espíritu de Dios y me seréis testigos si hay algo por lo que la iglesia tiene que luchar es por estar lleno de Dios porque cuando esta casa esté lleno de Dios entonces si somos personas llenas de Dios vamos a traer a la gente vacía la gente que no tiene que no sabe dónde ir la gente que se ve a oscura pero si vienen aquí y ven gente tan vacía como ellos se van a volver por el lugar donde han ido llénese de Dios comience a llenarse del espíritu el coro tiene que estar lleno del espíritu cuando toque cuando cante aquí tienen que salir rayos y truenos los que predican los que sirven los que adoran los de multimedia todos tenemos que estar llenos de Dios hasta la médula vamos denle un aplauso fuerte a Dios por eso estoy en la recta final cuáles son los requisitos para ser llenos del espíritu de Dios número uno reconozca su condición porque hay gente tan orgullosa que no reconoce por donde está viviendo y que está pasando reconozcalo y digan no me siento lleno del espíritu estoy en la iglesia tengo mi lugar mi posición pero no estoy lleno porque goteo porque no diciernos los tiempos porque ya tengo un pie y una mano desclavados de la cruz no sé si me va a dar tiempo a clavar la mano y el pie o los otros pies y la otra mano se van a desclavar estoy viviendo eso pastor lo estoy viviendo lo tengo discernimiento lo veo todo natural estoy constante y continuamente en guerra espiritual y además soy improductivo trabajo y lo que hago no tiene resultado reconozca cuál es su condición espiritual número dos desate un hambre y una sed por Dios no tenga hambre por los lugares ni por las posiciones ni por las conexiones tenga hambre por Dios hambre por Dios hambre porque Dios llene su vida su corazón su familia y número tres empieza a negarse a uno mismo porque la única manera de ser lleno es vaciándolos de nosotros mismos no se quiera tanto no se haga tanto caso a esa cabecita loca que le ha buscado tantos problemas no se fíe tanto de usted que se fía mucho de usted y la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas si de alguien se tiene que fiar fíese de todo su corazón de aquel de aquel que le creó él sabe lo que va a hablar antes de que hable sabe lo que va a hacer antes de que lo haga él es quien le conoce él sabe lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer por eso si hay alguien que tiene que tener su corazón si hay alguien que tiene que tener su voluntad si hay alguien que tiene que tener el 100% de su vida ese se llama Jesús así que le voy a pedir que se ponga de pie mientras el coro comienza a fluir en el Espíritu y adorarle con ese cántico nuevo de Dios fluye en el Espíritu levanta tus manos ahí donde estás y adórale y reconoce cuál es el lugar donde estás espiritualmente si necesitas si estás goteando lo poco de Dios que te queda si perdiste el discernimiento si te desclavaste de la cruz y no estás lleno de Dios quizás estás lleno de otras cosas pero no de Dios este es el momento para que venga un llenamiento del Espíritu de Dios sobre tu vida cuando Dios te llena las cosas se arreglan en tu casa en tu hogar en tu familia cuando Dios te llena entonces con la llenura del Espíritu de Dios va a comenzar a salir lo que no es de Dios en tu vida vamos levántate tus manos y comiénzale a adorar a Dios ahora dile Señor he venido aquí en esta mañana y necesito ser lleno de tu Espíritu necesito que me toques que me ministres que me llenes tengo hambre y sé de ti y estoy dispuesto a morir para ser lleno de ti solamente tu presencia quiero solamente tu presencia me lleno y nada más y nada más alguien tiene que responder y adorarle a Dios solamente tu presencia me lleno y nada más y nada más solamente tu presencia quiero solamente tu presencia que me lleno y nada más y nada más y nada más santo Espíritu me ha fluido en tu gloria mi descienda adórale a Dios lléname y lléname hasta estremecer en tu gloria queremos ver santo Espíritu me fluye que tu gloria mi descienda rellena rellena amén sí Señor santo Espíritu me fluye que tu gloria mi descienda rellena rellena amén quiero hacer un llamado muy especial a esa gente que en primer lugar reconoce y te sabes pastor necesito ser lleno de Dios de una manera nueva necesito esa agua fresca ese torrente que baja de la montaña fresca y que refresque mi vida esa llenura del Espíritu como decía David cuando veía a los ciervos como los ciervos braman por las corrientes de las aguas así brama por ti oh Dios el alma mía tengo sed de Dios ¿de qué tienes sed? porque de lo que tengas sed tarde o temprano vas a ir a saciarte pero si tienes sed de Dios en esta mañana yo te invito a que vengas aquí a que recibas una impartición nueva del Espíritu de Dios a que realmente esa sed y ese hambre que te provoque a venir a llenarte de Dios y que sobre todo estés dispuesto a hacer un pacto con Dios y a decir voy a comenzar a morir porque la vida no me va bien cuando yo la dirijo porque no me lleno cuando realmente yo la dirijo quiero morir a todo lo que yo tiene que ver con mi carnalidad y quiero que el Espíritu de Dios me llene en esta mañana si es así a la cuenta de tres ya hay gente que arrebató la bendición bajando a la cuenta de tres venga quiero orar por usted uno, dos, tres venga a este lugar hoy no va a orar nadie solo voy a orar yo así que venga corra si usted necesita un llenamiento del Espíritu ya tiene que tener esa actitud de tener hambre de venir diciendo tengo hambre y sé de ti Señor no me importan los títulos los lugares no me importan las fotos no me importa cuántos años estoy en la iglesia lo que me importa es que en esta mañana quiero llenarme de ti de tu gracia de tu sabiduría de tu amor por mí no te sé que es hija no te sé que es hijo deja que Dios te renueve en esta mañana no pierdas lo que Dios te dio apresúrate corre a los pies de Dios en esta mañana para que seas lleno del Espíritu de Dios el coro sigue adorándole ahí donde está la gente que vino al frente comience a clamar dígale desde lo más profundo de su corazón Señor te necesito necesito ser lleno de ti si me faltas tú me faltas todo en la vida la gente que nos ve por el internet ahí donde estás lo que necesitas es una llenura del Espíritu lo que necesitas es que el Espíritu de Dios como torrentes de agua comiencen a llenar su vida todo va a comenzar a cambiar comenzará a cambiar su mentalidad sus pensamientos sus emociones la relación con usted mismo y la relación con los demás y por supuesto una nueva y fresca relación con Dios ahí donde está levante sus manos pueblo y comience a recibir ahora de Dios recibe 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 vamos comienza a beber bebe del Espíritu si señor el Espíritu de Dios se está moviendo el Espíritu de Dios se está tocando el Espíritu de Dios se está fluyendo 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 siento que hay una atmósfera diferente en esta mañana veo gente que tiene hambre de Dios sé de Dios gente que ha venido sedienta de Dios en esta mañana vamos comienza a beber de Dios no esperes otra administración es el Espíritu de Dios que está tocando bebe de esa agua viva abre tu corazón abre tu corazón y dile hoy me renuevo hoy quiero ser lleno del Espíritu solamente tu presencia quiero solamente tu presencia anhelo y nada más y nada más solamente tu presencia quiero solamente tu presencia Y nada más, y nada más Y Santo Espíritu me fluye Que tu gloria a ti descienda Me llena, me llena Santo Espíritu me fluye Que su gloria a ti descienda Me llena, me llena Ven, Santo Espíritu me fluye Que tu gloria a ti descienda Me llena, me llena Hasta estreme de tu gloria Queremos ver Hasta estreme de tu gloria Queremos ver Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia anhelo Y nada más, y nada más Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia anhelo Y nada más, y nada más Dile solo tu presencia quiero Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia anhelo Y nada más, y nada más Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia anhelo Y nada más, y nada más Y nada más Y nada más Lléname, 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 lléname Lléname, lléname Dios Lléname, Dios Lléname Dios Lléname Dios Lléname Lléname Dios Lléname Dios Lléname Dios Lléname Dios Lléname Dios Lléname Santo Espíritu me fluye Que tu gloria en mi descienda Que lléname, lléname Santo Espíritu me fluye Que tu gloria en mi descienda Que lléname, lléname Santo Espíritu me fluye Que tu gloria en mi descienda Que lléname, lléname Hasta estremecer tu gloria Queremos ver 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 Que tu gloria en mi descienda Que tu gloria en mi descienda Descute de tu gloria en mi descienda Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia anhelo Y nada más Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia anhelo Y nada más Y nada más Santo Espíritu Amén Santo Espíritu Amén Que tu gloria en mi descienda Relléname Relléname Santo Espíritu Amén Amén Que tu gloria en mi descienda Relléname 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 Santo Espíritu Amén Amén Que tu gloria en mi descienda Relléname 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 Iglesia, levanta tus manos, estamos terminando. Adórale ahí. Sé lleno del Espíritu ahí. Los que bajaron y los que no bajaron, levanta tu mano ahí. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que la gloria de tu Espíritu está sobre ellos. Y a la cuenta de tres, hay una nueva llenura del Espíritu. Uno, dos, tres, recíbelo ahí donde estás. Sé lleno de Dios, lleno de Dios sobre ti. La llenura del Espíritu de Dios sobre ti. Ahora, 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 el fuego de Dios está cayendo sobre ti. Ahora, ahora, recíbelo, 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 recíbelo. Hasta este mes de gloria, queremos ver. Hasta este mes de gloria, queremos ver. Así seguimos, terminamos. Le esperamos el próximo domingo. Así según estamos, Padre, gracias por este día. Gracias por esta semana de bendición. En tus manos dejamos todas las cosas en el nombre de Jesús.